Cortejar a una dama Fue una bella tradición Pero ahora te convierte en un vil acosador Alabar tributo de alguna mujer Te hace ver violento que le vas de hacer Un cortejo se decía sin prisa ni temor Que pasó que ahora es motivo de rencor Si llegas a decir, linda mujer adiós Puede ser que no le guste y a la cárcel señor Los hombres también tienen sentimientos Se ven, no todos son violentos y eso temes mujer Cuidado con lo que pides, lo que pides mujer No quieres que te moleste y hombre ya lo quieren ver Un cortejo era un gesto y conversar de dos También algunas veces el amor, ¿por qué no? Si por algún motivo un favor requieres de él Puede ser que te lo niegue por tu nuevo parecer Derechos nos exigen, nacemos todos con él Eso no se decreta, no lo olvides mujer Las damas se respetan, derecho universal Por si acaso mi amigo, cuidado al cortejar Sentiste eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video